Con todo cariño. ¡Aplausos! 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 ¡Dígame! ¡Dígame, Juan Gabriel! ¿De cuándo aquí usted está con una mujer? ¿Está enamorado de una negra? Me estoy enamorado de la negra Tomasa. Me voy de luna de miel a Bolivia con ellos, sí. Me voy a... Ellos son bolivianos y han venido a llevarme con la negra Tomasa a Bolivia. Y de pasada voy a comprarle su ropa en la Malvinas en la segunda etapa. Sí. Lamentablemente mis maridos, él y Beto, se han quedado tristes en la Malvinas porque... ¡Pero dígame, Juan Gabriel! Dígame, eh... ¿Usted, eh... ¿Estás contento con la negra? Sí, ella quiere decir algo, dile algo. ¡Es importante el idioma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dice que se siente contento! ¡Es emocionante! ¡Yo también sé su idioma! ¡Matar a la tonuca, trumba! ¡Matao! ¡Ah! ¡Bongo, bongo! ¡Bongo, bongo! ¡Bongo, bongo! ¡Bongo, bongo, bongo! ¡Bongo, bongo! ¡Mira, mi amigo! Vamos, ¡sácate esto! Que con esta huevada parece pirata. ¡Sácate con eso! ¡De la negra Tomasa! Y voy a cantar este siguiente tema que dice así. ¡Con favor, suelta el siguiente tema, maestro! ¡Vamos! ¡A ver! Gracias por todo mi amor y cariño. ¿Qué puede ser? Es que puede ser. ¿Cómo es posible? Pero... ¿Qué hace usted? Está se derrumpiendo en esta noche de amor. ¿Qué hace usted acá, Rafael? Si es el concierto de Juan Gabriel. Acá hay un error, hombre. ¿Pero qué pasa? Yo sé, yo sé, yo sé. Acá hay, acá hay un error. Yo sé que hay un error ahí. Estoy conviviendo a tomar. A mí no me toques mirar roto de miércoles. No soy chileno, soy mexicano. Por favor, cálmese, cálmese. ¿Qué es esto? ¿Carne seca? No, 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 no. Matito, un ratito, hombre. Rafael. ¿Verdad que la cosa yo nunca he hablado con... con Oxila? Así que, por favor. Discúlpeme, usted es Rafael, ¿no? No, Chacalón Junior. Por favor, un momentito. Quiero hablar algo, por favor. ¿Tú sabes que me voy a casar con la nena Tomasa? Sí. Ella vive en Paramonga, al lado de la familia Nibin. Sí, por favor, con todo. Eso a mí. Mírame, acá vamos a decidir, el público lo decide quién se queda. ¿Está viéndolo? Por los aplausos. A ver, un aplauso para Juan Gabriel. Más o menos, más o menos. Que el público decida. El público decide. Claro. Un aplauso para Rafael. Está dicho. Oigan, oigan. El público es el que decide. Señores. Entonces, con ustedes se queda... ¡Rafael, señores! ¡Aplauso para Rafael! ¡Muy bien, un salmo, un salmo, un salmo! ¡Oigan, y vosotros! ¡Se sientan todos vos, se sientan! ¡Qué bienvenida, vámonos! ¡Aplausos! 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 Que aquellos que pretenden A todo condenar La gente quiere paz Y se enamora Y adora lo que es hecho Nada más Y digan lo que digan Diga lo que digan Y digan lo que digan Los demás ¡Aplausos! 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 ¡Muy bien! ¡Rafael! Eh... Usted se siente cansado Por recontragozao Está sudando, Rafael Me solicito un poquito de retoque maquiador porfavor ¡Su maquiador de Rafael! ¡Porfavor! ¡Su maquiadores de Rafael! a ver dónde están su maquiador ¡Soyan los maquiadores! ¿Dónde está su...? ¡Construcción civil! ¡Construcción civil! ¿Qué es esto? Estos son los... Estos son los maquiadores. ¡Soyan los maquiadores, señor! A ver, maquíenlos de una vez. ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Ya, ya, ya! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Doblar algo! ¡Un roguito! ¡Qué le hago, qué le hago! ¡Juágale primero! ¡Limpieza, limpieza! ¡Poco cutis, cutis! ¡Poco cutis, cutis! ¡Tiene que estar bien maquiado! ¡Para que los amigos devolguen a mí! ¡Bonito! ¡Bonita, sí! ¡Talco, calco! ¡Poco cutis, calco! ¡Poco cutis, calco! ¡Ahí! ¡Alto, calco! ¡Rafael! 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 ¡Otra canción más! ¡Que cante tu vieja! ¡No! ¡No! ¡No!